Sí, sí, yo aspiro a más, como es normal, porque no lo veo en términos aritméticos, lo veo en términos de apoyo. Lo veo en términos de un proyecto de ciudad único en Europa. Nadie consiguió algo como lo que conseguimos en Vigo, en ninguna gran ciudad de Europa. Y lo que muestran las encuestas es que el proyecto sigue exactamente igual de vivo que hace cinco o siete años. Y esto sigue siendo insólito. Esto no sucede nunca en ninguna ciudad. Las encuestas que el otro día se publicaron siguen señalando que toda la oposición junta es menos de la cuarta parte que la lista que yo encabeza. Y eso es muy significativo. Si se hubieran dado más datos, saldría que el apoyo del proyecto en Vigo tiene en torno al 90%, 90% de apoyo. 90% de la ciudad cree que lo hacemos bien o muy bien. Y, por tanto, se muestra que esta es una forma de hacer política distinta, que yo propongo para otros esquemas, otros ámbitos territoriales. Y, por tanto, sí, yo aspiro a seguir teniendo un inmenso apoyo de la ciudadanía. Pero más de 20 concejales. No lo descarto. No lo descarto. Sé que, en términos estadísticos, es imposible. ¿Verdad? Nunca se dio ese caso. Pero nunca se había dado el caso de 20, de 27, en una ciudad de 300.000 habitantes. Nunca, en Europa. Y aquí sucedió. Bueno, pues, 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 pues